Hola amigos y amigas de youtube, bueno en este video es que les quiero desearles a las mamas un feliz día de las madres y que se la pasen super bien y bueno pues les deseo darle un beso a parte mio, un abrazo, un beso y yo te amo y bueno eso nomas era para decirles feliz día de las madres y que se la pasen super super bien Bye